Ahora nos vienen los cuatro magníficos, los cuatro grandes partidos españoles diciendo que hay que... Bueno, vamos a recortar gastos en las próximas elecciones. Bueno, primero hay que decir que la culpa de que se repitan estas elecciones es de ellos. Segundo, que ellos gastan una barbaridad porque tienen un margen que les permite la ley que a los pequeños no nos lo permite. Pero sobre todo aquí hay un tema. Claro, ellos van a estar en todas las televisiones, especialmente en las privadas, un día sí y otro también. Y van a ser invitados a la Casa de Bertín, van a ser invitados al Larguero, van a ir al Hormiguero, pero a los demás no nos van a invitar a ninguna Casa de Bertín ni de nadie, ni vamos a estar en esos debates de todos los días de las televisiones privadas. Y va a parecer que solo los cuatro magníficos se presentan a estas elecciones. Y no, los demás también nos presentamos, algunos somos partidos referentes en el ámbito donde nos presentamos y desde luego creemos que defendemos unos intereses importantes. Después de toda esta experiencia de ver cómo han actuado estos cuatro partidos, nos reafirmamos en que los vascos deberíamos estar pensando no tanto en cambiar gobiernos de Madrid creyendo que la actitud de partidos estatales va a ser esa, cuando son sus intereses propios, sino de al votar que alguien represente a los intereses de Euskadi, de los ciudadanos y de las ciudadanas vascas. Y creo que eso, el que mejor lo representa es el Partido Nacionalista.